... Valencia está en vísperas de su fiesta mayor, las fallas de San José. Llegan a la capital del Turia ciudadanos de todo el mundo, mientras los artistas falleros ultiman sus monumentos de cartón-piedra. La Cridá, desde las históricas torres de Serranos, es la convocatoria fallera. La magnífica obra de Pérez Balaguer, Mestre Pedra Piquer, es el símbolo de una Valencia abierta a todos los habitantes del mundo serranos o marineros. También las torres de Cuarte dan la bienvenida a los visitantes falleros. Las luces multicolores ya están preparadas en la Calle de la Paz. Al fondo, la torre hexagonal de Santa Catalina, vecina del famoso Miguelete. Las dos torres y la catedral se asoman a la Plaza de la Reina, uno de los lugares más bulliciosos de la ciudad. En este barrio se quemó la primera falla el 9 de octubre de 1538 para festejar el tercer centenario de la entrada del rey Don Jaime en Valencia.